Gainsborough, Mary Lady Bate Dudley, 1787. El reverendo Sir Henry Bate Dudley, el influyente editor de The Morning Herald, era un poderoso y leal amigo de Gainsborough al que admiraba tanto como hombre como pintor. Lo había apoyado muy especialmente después de su ruptura con la Royal Academy en 1784, alabando las pinturas que a partir de entonces Gainsborough comenzó a exhibir privadamente en Schomburg House. Este retrato de Lady Bate Dudley muestra el dinamismo y el arrojo típico de los retratos de amigos de Gainsborough, con pinceladas vivas y un uso más libre de la pintura que en sus encargos más formales. Gracias por ver el video.